De que si hay un engaño, de que si hay un, ay, con una inyección de un lado y del otro, que lo hacemos. Es un polímero que es, el mío empezó hace más de 8 años, porque no me morí bien. Yo no le tengo miedo a morir, pero yo sabía que ese no era mi momento. Alejandra Guzmán, desde el año 2009, ha presentado varios desafíos de salud que han ido complicándose con el tiempo. Esto ha generado preocupación tanto entre sus seguidores como en el público en general. Recientemente, canceló un concierto en Nuevo Laredo, que estaba programado para conmemorar el 175 aniversario de la fundación de la ciudad. Aunque en un principio hubo especulaciones sobre las razones de la cancelación, más tarde se supo que estaba relacionada con problemas de salud. La propia Alejandra Guzmán utilizó las redes sociales para explicar la situación y tranquilizar a sus fanáticos. Su mensaje generó aún más preocupación, ya que se sabe que la artista ha experimentado contratiempos de salud que no deben tomarse a la ligera. Sin embargo, también expresó su esperanza de volver a estar pronto con sus seguidores. Además, Alejandra Guzmán ha sido abierta sobre sus contratiempos de salud los cuales ha vivido, y donde ha expresado numerosas cirugías hasta un procedimiento estético realizado en 2009. Desde entonces, ha pasado por más de 20 cirugías y su estado de salud no ha vuelto a ser el mismo. La comunicación directa de Alejandra Guzmán con sus rockeros y rockeras, a través de las redes sociales demuestra su cercanía y compromiso con su público. Aunque sus seguidores están preocupados, el mensaje de esperanza de la artista cegueramente les brinda cierta tranquilidad y les hace sentir apoyados. La cantante rockera ha informado que, por ahora, el resto de sus presentaciones se mantienen confirmadas. Hace algunos meses, se hizo público que tuvo una lesión en la cadera, de la cual aún se está recuperando. Sin embargo, en esta ocasión, ha experimentado complicaciones debido a una condición llamada síndrome compresivo radicular en la zona lumbar. Debido a esto, Alejandra ha tenido que guardar reposo absoluto durante algunos días, lo que lamentablemente le impidió participar en el aniversario número 175 de la ciudad de Nuevo Laredo. No obstante, el cartel oficial donde estaba anunciada la presentación de Alejandra Guzmán fue cambiado por el gobierno. De esta manera no quedaron desamparados, ya que otros artistas de alto calibre acudirán para suplir a la cantante. En su lugar estamos contentos de recibir a Fah y a Alex Sintek, quienes se integran junto a los Cumbia Kings a la gran fiesta de todos. Pero Alejandra Guzmán expresó no hay nada que le duela más que no poder estar en el escenario junto a su equipo, entregando toda su energía. Sus fanáticos esperan que pueda recuperarse por completo y volver al escenario con su característica energía y talento, brindando momentos inolvidables a sus fanáticos. Se revela el estado de salud de Alejandra Guzmán después de su caída en Washington. Nunca pensé que en el Kennedy Center me fuera yo a caer. En este momento se encuentra muy delicada. Me salió la cadera pero ya la tengo adentro otra vez. Me duele un poco. Luego de vivir una aparatosa caída mientras ofrecía un concierto en Washington el pasado 27 de septiembre, cuyo impacto además provocó que se dislocara la cadera, la conocida reina de corazones Alejandra Guzmán estuvo reapareciendo a través de su cuenta de Instagram para compartir con todos sus seguidores este favorable avance en su proceso de recuperación. Y así entonces terminar con aquellos rumores sobre su delicado estado de salud. Y es que tuvieron que pasar al menos seis días después del accidente para que Alejandra Guzmán decidiera publicar una radiografía donde se puede apreciar el estado actual de su cadera. De hecho, en esa imagen no solo se aprecian sus huesos y las dos prótesis en cada lado, sino que también muestra cómo ha sido su evolución. Cabe mencionar además que en esta ocasión la cantante se dislocó el lado derecho de su cadera, lo que quiere decir que cuando ella cayó desacomodó la prótesis que ella justamente tiene para unir su fémur con el ilion. Y afortunadamente el equipo médico que estuvo atendiendo a la artista mexicana luego de su caída logró reacomodar su prótesis, y gracias a ello ella se encuentra mucho mejor. De hecho, ella misma lo estuvo confirmando no solo a través de la publicación de dicha radiografía, sino también con un breve mensaje que colocó en su publicación de Instagram que dice «Todo en su lugar». Evidentemente, como era de esperarse, todos sus fanáticos se mostraron muy contentos con esta gran noticia, y a través de los comentarios se encargaron de enviarle las mejores vibras a su cantante favorita. De hecho, hasta el momento se desconoce cuando entonces finalmente Alejandra Guzmán podrá retomar sus presentaciones, pero muchos esperan que sea dentro de muy pronto. También cabe mencionar que luego de abandonar el evento de Hispanic Heritage Foundation en una ambulancia, la intérprete de Yo te esperaba estuvo emitiendo un comunicado oficial de prensa donde estuvo informando que ella desea poder regresar el siguiente año para terminar con su show. Recordemos además que todos los inconvenientes de salud de Alejandra Guzmán, precisamente relacionados con su cadera, se remontan al año 2009. Cuando ella se estuvo sometiendo a una cirugía estética para aumentar sus glúteos. Aparentemente luego de esta cirugía, todo parecía ir muy bien. Sin embargo, luego de tres años después, comenzó a sentirse mal, y esto era consecuencia de los polímeros que le habían inyectado. Las afectaciones fueron tan delicadas que ella incluso estuvo a punto de perder la vida, y aproximadamente después de 40 cirugías para retirar toda esta sustancia, logró recuperarse. Sin embargo, durante ese proceso tuvieron que ponerle dos prótesis en su cadera, debido a que sus fémurs estaban desgastados. No solamente por la afección, sino también por el desgaste que ella tuvo por su desempeño como bailarina. Se le drenó 35 mililitros, después se le retiró 24, de dos días fue que le retiré aproximadamente 6 mililitros. Los días fuertes, delicados y muy complicados continúan para la familia Guzmán Pinal. Después de que Frida Sofía señalara que supuestamente su abuelo, el cantante Enrique Guzmán había arremetido íntimamente en su contra, cuando ella tan solo tenía 5 años de edad. Ahora la rockera Alejandra Guzmán regresa al hospital, esto para poder someterse a una nueva operación. Me acaban de operar, como saben, y me estoy recuperando. Quiero hacer el mejor show y voy a posponer el Auditorio Nacional. Alejandra Guzmán es conocida en el mundo de la farándula por sus cirugías. Esta es la número 32. Muchas de estas han sido porque la cantante así lo desea, pero en esta ocasión, la visita al quirófano es para tratar de quitar otras secuelas que le dejó el aumento de glúteos que tuvo la cantante en el 2009. Recordemos que en esa ocasión, a la cantante le inyectaron una sustancia llamada metilmetacrilato, un polímero que con el tiempo se solidificó y se le pegó en los músculos de los glúteos a la cantante. A 12 años de esa operación, la vida de la cantante sigue estando colgada de un hilito. Tengo que estar entera para ustedes, entonces espero que me comprendan. Los espero y para quien ya compró el ticket, a ver regalos dos. Marielena Sandoval, la doctora de Alejandra Guzmán, habló con el programa Ventaneando a través de una entrevista exclusiva donde platicó detalles acerca de esta nueva operación. Ella platicó que se sacó otro pedazo de polímero que la cantante tenía alojado del lado izquierdo de la cadera, muy, muy cerquita de la prótesis de titanio, que tiene la cantante la cual se lo colocaron en 2013. Como una aglomeración de tejido duro colocado encima exactamente de lo que es la cadera, el huesito de la cadera. Para que más o menos entendamos en dónde operaron a la cantante, la doctora platicó que esa zona está por encima de la cabeza del femur, donde precisamente está la prótesis de titanio de Alejandra, así como en sus cirugías anteriores. Esta intervención no estuvo exenta de afectar algunos tejidos buenos de la cantante. La doctora Sandoval platicó que cuando uno mueve y retira estos polímeros, simplemente por el movimiento que están realizando los doctores, en los tejidos hay una cierta afectación, por lo que en ese momento, obviamente los tejidos van a reaccionar. Más o menos como de 108 centímetros por 6, y todo eso era un acúmulo del polímero aglomerado. Tristemente la doctora reveló que a pesar de que han pasado más de 12 años, Alejandra Guzmán todavía tiene muchos polímeros en su cuerpo. Y esto no solamente está en el área de los glúteos, sino en la cintura, en la espalda, en las caderas, en los muslos. En todo su cuerpo puede existir, y debido a que le han quitado mucho tejido. Para Alejandra Guzmán es una situación muy delicada y muy difícil. Se fue acumulando paulatinamente, es lo que yo periódicamente le estoy drenando, es decir, se aspira. Se mencionó en un principio que Alejandra Guzmán tuvo que posponer este concierto, por los contratiempos que está viviendo con su hija Frida Sofía, y su padre, el rockero Enrique Guzmán. Pero después se dio a conocer, que es por el postoperatorio, y la recuperación que tiene la cantante. Se le drenó 35 mililitros, después se le retiró 24. De dos días fue que le retiré aproximadamente 6 mililitros. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, no te olvides de checar este último video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.